Pero si esta historia tuvo un final feliz, fue gracias a la osada labor de un grupo de hombres que no dudó en arriesgar su vida por salvar la de los mineros. Se trata obviamente de los rescatistas, de aquellos que descendieron hasta la mina para ir en ayuda de los 33 de Atacama, sorprendiendo con su tranquilidad. La nota es de Patricia Venegas. Mientras 33 hombres anhelaban con ansia salir de la mina, otros 17, lo único que querían era entrar. Eran los rescatistas, acostumbrados a los riesgos y con esa osadía que no les hace temer al encierro, a quedar atrapados, a perder la vida por salvar la de otros. De ellos, solo 6 descendieron. El primero fue Manuel González. Entró a la cápsula con la misma tranquilidad de quien entra a un simple ascensor. Los que somos mineros somos una raza especial. Nosotros, yo como te digo, estoy acostumbrado a vivir a lo mejor no en esas condiciones. Pero trabajo en tronaduras, en perforación, estoy acostumbrado a ver cerros en mal estado. Entonces, para mí no es mucha novedad lo que hice. Protagonista de esta gloriosa imagen, González se convertía así en el primer ser humano que veían los mineros después de 69 días. Ellos me abrazaron al tiro, corrieron, había uno esperándome. Me abrazaron, me felicitaron por haber sido el primero. Pero, más que nada, yo estaba muy feliz de verlo. La primera impresión fue muy fuerte porque ellos andaban como conchor, porque la temperatura allá de abajo había sido 40 grados. Yo dije, estoy 24, 25 horas acá, mucho calor, y ellos aguantaron 70 días. Y allá abajo se quedaría durante las casi 23 horas que duró el rescate. Pero había alguien en particular a quien este exfutbolista quería saludar, Franklin Lobos. Yo lo recordaba como yo estaba juvenil y él era como un ídolo, que jugaba muy bien al fútbol. Ahí estaba reposando porque él le tocaba en turno bastante más tarde. Y muy emocionante, él también algo se acordaba de mí, así que, no, muy gratificante. De las mil millones de personas que siguieron atentos cada paso de González, era su familia desde Rancagua la que lo observaba con mayor preocupación. Yo quiero destacar en él la solidaridad que él refleja en su actuar, él vivencia mucho eso del compañerismo. Y es que era como para comerse las uñas de nerviosismo, pese a los 20 años de experiencia de Manuel, tanta como la de Pedro Rivero. Originalmente él se quedaría en la superficie, pero después se consideró que era necesario que ingresara uno más. Cualquiera puede entrar, pero no pueden entrar todos. Hoy serán estos, mañana serán los otros. Artífice de este cartel salió de la mina con la satisfacción de la misión cumplida. Y con la misma tranquilidad de sus compañeros, como si la cápsula fuera de lo más cómoda. ¿Alguna atención para mí? Es espectacular, le falta el cenicero. ¡Falta el cenicero! Otros cuatro rescatistas también bajaron a las profundidades. Patricio Roblero, Patricio Sepúlveda, Jorge Bustamante y Roberto Ríos. Roblero estuvo muy relajado entregando instrucciones a los mineros. Solo hubo un momento en que su adrenalina pareció activarse y fue cuando se produjo un ruido y un desprendimiento de roca junto a la cápsula Fénix. Y ahí como que nos dimos cuenta en realidad de dónde estábamos. Pero sí hubo un desplazamiento de roca, pero no fue más que eso. ¿Y se puso usted en alerta, se puso nervioso un poco? ¿Alerta? No nervioso, estuvimos alerta. Estuvimos alerta y lo único que queríamos es que rescatar luego a los 33. Nuestra misión era esa, rescatar a los 33, pero con vida. Irak y la mina San José quedan atrás para estos hombres de la Armada. Ellos dicen que la vida parece tener más valor cuando se rozan los límites. Después nos sincronizamos de tal manera que nos tomábamos el tiempo. Cada vez que seguimos viejitos nos tomábamos el tiempo y nos felicitábamos porque lo íbamos bajando cada vez. Una satisfacción de poder abrazarlo y decirle, darle una palabra de confianza que ya llegó la hora. El último en salir de la mina fue González. Así en la más completa soledad, instalándose en la cápsula sin la ayuda de nadie, González abandonó el cautiverio de los 33 mineros. ¿Sabes qué pensé, señor presidente? Que ojalá nunca más pase esto que pasaba aquí. A partir de ese momento, ese lugar donde 33 personas se enfrentaron a la incertidumbre de no saber siquiera si los estaban buscando, donde más de alguna vez pensaron en que tal vez no saldrían vivos, quedaba por fin completamente deshabitado. Ya no volverán a ver esos muros que durante 69 días se transformaron en su único paisaje, en el hogar obligado por culpa de un derrumbe. Pero que gracias a la arriesgada labor de los rescatistas, tanto los que ingresaron como los que se quedaron en la superficie, solo quedará en sus memorias como un triste recuerdo. Se cumplió la tarea. Sacamos los 33 a los rescatistas. Gracias.